Por su parte, el alcalde de Nariño, Javier Muñoz, manifestó que el corregimiento del Chorrillo es el sector más golpeado en la región. Expresó que se está trabajando de la mano con la comunidad para salir de las dificultades que ha dejado las lluvias en este municipio del occidente de la capital. Hemos tenido una zona afectada, como es el corregimiento del Chorrillo, donde vemos que esta comunidad ha sido golpeada a partir de la expedición del decreto del año 2005, donde se declara zona de desastre, algunas zonas del departamento, especialmente la circunvalar algaleras, como es el caso nuestro del municipio de Nariño, el corregimiento del Chorrillo, que lo compone la vereda del Yunguillo y la vereda Pueblo Viejo. De igual forma, asimismo está afectado Genoi y el municipio de la Florida. Expresó el burgo maestre que el riesgo en la zona es mitigable y se necesita estructurar un plan para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Chorrillo y evitar futuras emergencias. Nosotros hemos actuado de tal forma que hemos aprendido a convivir con el peligro. Nosotros hemos actuado de tal forma que la comunidad del corregimiento del Chorrillo haya más bien aprendido a mirar los riesgos, a mirar el peligro y a pensar cómo actuar en un evento de esos. Se ha venido articulando trabajo de recuperación en la zona con la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres Departamental.